Vienen chicos, eso chicos, con todos, con todos los power Otra cosa, no puedes andar bromeando en estos momentos ni jugando Exacto, ni peleas para jugar, ni peleas papi, ni peleas Está armando Si, no está armando Exacto, se pueden confundir por estar peleando o bromeando, cabal, tienes razón Ok chicos Aceite, cuatro bolsas Vamos eso chicos, con toda la buena responsabilidad Miren, si es que, vaya, para las personas que se preguntan cuál va a ser la bolsa o la canasta Bueno, muchos están acostumbrados a ver un guacal La canasta así de hinchita En este caso no va a ir guacal, sino que va a ser la bolsa Este, el guacal se eliminó, pero se agregó esto Entonces, la verdad es que va bastante surtida Si se fijan bien, va Primero va a ser carmán Va a ser carmán, va las celsanaturas Va galletas, va fresito va el aceite, los jugos, frijoles, azúcar, por este lado hay fósforo, fósforo, cremoras, leche instantánea por acá veo, bueno ya veo que aquí se rompió pero hay otra bolsa, es lo importante de tener doble bolsa miren, por aquí va consomé de pollo, va cereal, va la avena, va espagueti y no sé por dónde, qué más hay aquí también por aquí van las sardinas, una bolsa de café, va arroz, va jugo de caja vamos a ver los frijoles, el azúcar, el arroz y el café exacto, todo eso va, así que esta bolsa está valorada en 50 dólares por hoy en 50 o 55 dólares, ni me recuerdo bien, pero está bastante bonita y eso es lo más importante que una familia se puede apoyar muchísimo o sea obviamente que esto no va a ser para toda la vida, ni para un año, ni para un mes va, pero por lo menos para una semana, dos semanas, algo así, la gente se puede ir apoyando bastante con una bolsa de estos, porque créanme es importante y más para la comunidad donde va estos paquetes, les va a caer del cielo, yo se los aseguro así que nuevamente acá vemos a uno de los equipos trabajando con todos los power, doble bolsa, organizando, aquí andamos viendo, nos ven a perder chicos no, no, tenemos que traer los frijoles y las cosas está con Demi, la leche diablo, sí porque van los frijoles, ahí está el ejemplo, miren, por si tienen duda de cómo va colocado ahí va el ejemplo sí, porque ahorita vamos a esperar que traigan todo para empezar ah, cierto, para acomodar todo exacto y por aquí está el otro equipo, el de Don Pai ¿cómo vamos aquí, Chugar? ven, se da bromas, por favor este Chugar aquí, uy, una bolsa se rompió ¿se rompió? creo que sí ah, pues póngale tirro no, yo creo que es la otra, la de abajo, creo que la de abajo ajá ¿aló? un poco tampoco, bien no ah, pues no, ah, pues a ver cuál bolsa fue ya venía a cortar exacto mucha si alguna bolsa de algún, de algún, este, producto se le rompe, ya sea el azúcar, la salgo así, póngale tirro no lo vayan a desperdiciar ni nada de eso ajá, la pueden reparar y siempre la pueden colocar para no hacer un desperdicio, obviamente ¿verdad? y por aquí vemos al equipo de la mona ¿cómo vamos aquí? bien ahorita todavía no pero todavía no les han traído cuando fue la cena ah, es cierto va ah, la Yosel ya tiene una experiencia aquí ajá ajá o lo bueno y eso que bueno, yo no estaba tampoco cuando hicieron lo de la lámina ajá o sea, yo entré cuando ya estaban repartiendo ah, es cierto ajá pero ya le dicen que sí sí, nos, ajá nos tronó pero o sea es como todo esto pero era un montonazo pero era una pecha grandísima de lámina todo eso llegaba hasta aquí arriba era un montonazo casi la mitad de la cancha de canastas así, todo, todo eso pero ya a mí ya me tocaba hacer como canastas también así, ¿para qué fue? ¿para algo de Navidad? que fue bastante también para los albañiles creo que fue la cena, creo yo ajá, la cena pero antes de eso hicimos otra que sí fue como ajá y no me acuerdo qué más ajá pero fue para algo sí, pero sí pero sí ya una experiencia el Chele no sé si ya logra eso el Chele no el Chele me dijo a mí lo bueno es que voy con mujeres me dice ¿por qué Leo? porque ellas saben todo yo no me dice está más delicada ajá está más delicada dice pero usted Chele ya es un hombre responsable un hombre de hogar sí, pero yo no no he hecho estas cosas ajá esa es otra cosa porque pueden ser como como decir o sea, sí las he hecho pero no no sale ajá por ejemplo usted no va al super así a comprar Chele o lo compro lo que caiga churro, galleta lo único que si no mezclo es como por ejemplo el jabón la lejilla es rico porque se agarra mal olor obviamente ajá sí imagínate que el Chele trabajara en un super si te afirano que los del super es una bolsita para eso una bolsita para eso para el otro cabal el Chele todo en una todo en una cada cosa hay bolsa para de medida ajá cabal abrame la bolsa literal yo sé que se lo haría así y seguro que lo hace así como es el Chele así lo hace bien pobrecito ahí vamos el Chele miren hasta Lulo anda trabajando Lulo con todo me llega y por aquí está la mexicana como es aquí mexicana mira que aquí quiero ver como meto esa madre pero no puedo ay dios tienes que ir a como mira ahí hasta el ejemplo también por si no sabes sí pero lo que pasa es que el aceite pues porque si no es que si no lo va a romper ajá pero la sardina falta la galleta sí falta un montón si no lo puedes dejar de último casi porque falta un montón de productos todavía te falta creo que más ahí la galleta ajá la galleta la sardina el fresco ese el croquí ajá el tropicul la avena todo eso te falta es más ya tengo yo así es también el arroz todo eso te falta así que tenés que ir acomodando el producto está fácil y aquí está el otro equipo ¿cómo vamos aquí? vamos bien vamos bien sí es cierto es que lo lástima por las bolsas de aceite no porque es lo único que puede romper la bolsa no también la sensatura es cierto es que como trae mucho como filito ahí no lo estamos desordenando porque no eso lo bueno que tiene aquí una mujer de experiencia la chicle y la jessica han sido mujeres de hogar sí ¿y usted Chepe no ha sido un hombre de hogar también pues Chepe? la verdad no nunca pues Chepe yo he sido un hombre de la calle no de hogar ay Dios ah no van a lo menos porque caminó va para Chepe es cierto ¿dónde es este este Gil Gil ya es un hombre de hogar va es un hombre de hogar y usted Chepe nunca lo han mandado así como yo no soy un hombre de hogar porque él es casado y a viudo y todo eso no pero no hay necesidad de casarse ah no hay necesidad de casarse no por eso Chepe y a usted nunca lo han mandado así a comprar así y decir vaya Chepe hoy te toca usted irme a comprar toda la despensa así para la casa vaya a comprar esto al súper a cara sucia sinceramente uno ha arruinado una vez mi mamá me dice una una lista no una lista va ajá sino que me dijo hijo fíjate que yo no voy a poder ir a este 15 a cara sucia a comprarme ajá eso no crees que van a comprarme las cosas vos me digo voy a ir a la hospital yo me digo ajá chivo le digo yo te las traigo no hombre una dos cosas compré yo y en lo demás yo no lo compro no yo no sé ay Dios que hombre más de rinzo este lejilla detergente azúcar pero que no llevaba lista pues no nada ah solo así por memorizado ella compraba de todo tomate chile dulce repollo este y no era un poco solo de cosas de verduras aparte cosas así de lejilla y todo eso y aparte los víveres es que eso eso tienen las mamás o sea que saben todo lo que tienen que comprar o sea saben todo lo que se necesita en el hogar hasta lo que uno menos se imagina eso falta y ellos hasta eso lo compran ellos también por eso y esa vez decepcionada ay Dios ya vi que si y Chepi ya usted cuando se acompañe y tenga a su mujer Chepi como le va a ser eh ahí va a ser diferente en la forma que uno ya va a saber que es lo que se utiliza si es cierto en cambio en el hogar de nosotros nosotros nos lo digamos va mamá este aquí está este dinero usted sabe lo que va a comprar que es lo que va a utilizar y es lo que pasa ay si es cierto Chepi ah pues si ya veo que si va a ser un hombre de experiencia cuando estabas pequeño y te mandaban a comprar y se te olvidaba algo de la tienda grandes peinteadas te daban sabes lo que yo hacía cuando cuando andaba a comprar algo en la tienda ajá es que el vuelto siempre sobraba vuelto yo me lo gastaba y le iba y le decía a mi mamá que me había perdido ajá no yo mismo no me olvidaba mire ve una vez me mandaron al molino ajá y al molino un montón de bichitos jugando chibolas ajá y yo le dije a como las chibolas son como 10 por la cora y una cora me daban ajá dame una cora le decía y empezaba a jugar me la ganaban todas y cuando llegaba a la casa me decían este pagaste la masa estas son de 12 verdad pero eran de 24 segundos todas verdad ajá es como esta esta es de 24 pero como ya no alcanzaron para traernos solo de 24 ajá y 12 entonces van a ir dos paquetitos de esos van a ir a la 24 la 24 ok de la de la casa de los ok perfecto copiado ustedes a eso ya les faltaban las galletas si ah pues si todavía y pastiche pe y al final lo panquearon pues si yo a veces le decía de que de que cuando a mi me mandaban a la tienda las tiendas las tiendas no le decía se me olvidaban las cosas a mi bab ajá yo le decía a mi mamá no había pero por lo menos tenía así como tiendas cercas o sea ya era lo más terrible cuando sólo había una tienda o lo ahí va y no es cierto sí normal ahora de grande también pasa eso pero como ahora ya es más diferente bien vamos a ir a ver al otro equipo también a ver cómo vamos o ya veo que va bien avanzado henry hay dios henry está durmiendo está durmiendo y esto ya es para otra bolsa en la que chivo eso tiene que ir bien equipada bien agarrada eso y cómo se mueve este equipo la cibes así anda este equipo la guarizama luno la guarizama la guarizama y ya veo cómo anda este equipo con todo puro de mercadeo eso y miren por aquí tenemos la leche rica sabrosa en polva nutritiva para todos los niños que crezcan con mucho bueno que tengan mucho crecimiento para que sean inteligentes obviamente la vaquita ven traen vitamina a y de y todas las abecedarios y también trae un paquete de galleta picnic buenísima por cierto para la gente de antes o sea para los que viven aquí en salvador se acuerdan de esta o sea esta marca o sea picnic el nombre picnic o sea es nuevo verdad pero la marca diana siempre ha sido la misma pero para los que se recuerdan y así vamos por acá hola colina por acá vamos y ya lo veo bien avanzado